La actividad chequeña es hacer todas las cosas, estamos en una forma articulada, hay un equipo de trabajo y la verdad que la actividad chequeña y en esto es importante destacar que el juego sirve también para estas cosas, para estar al lado de los jóvenes y para nosotros es más que importante este tipo de cosas, de actividades. A veces uno viene a proponer el tema del juego, pero lo importante es qué se hace cuando tiene el juego y acá está demostrado, por eso este trabajo articulado, estuvimos hace poco tiempo acá con ustedes, con los jóvenes y cuando Viviana nos convocó, Julio también, estuvimos juntos y habíamos dicho íbamos a estar, íbamos a volver y acá hemos traído en exposición el Toyota Equio que se va a sortear con el sorteo que se va a sortear el día 15 de septiembre. Yo creo que las cosas están dadas y como dijo la coordinadora, la actividad chequeña va a aportar lo que siempre aportan este tipo de eventos, creo que vamos a venir con un importante escenario y vamos a traer, y también le quiero dar la novedad de que vamos a traer chicos, vamos, la actividad chequeña va a traer un importante número musical para que ustedes la pasen muy bien esa noche. Tengo entendido que cultura también trae el número musical y bueno, y la actividad chequeña también va a traer seguramente esa noche y vamos a estar seguramente también miembros del directorio esa noche, el día 17, cuando se hace el promos hoy. Por eso es un día muy especial, nosotros tenemos en Carpeto un montón de cosas, yo creo que este tema del bono estudiantil se hizo para ustedes. Por eso está a consideración, esperamos que para el 15 de septiembre se venda la mayor cantidad, cuando más se vende es para ustedes chicos. Lo de 100 pesos, 80 pesos le queda líquidos y yo creo que es algo lindo para ustedes. Muchas gracias.